Ven, 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 tú me conoces. ¿Dónde te va? ¿Y cuál es el nombre tuyo? Llaneo Laverría. Llaneo Laverría, ¿qué fue lo que pasó ahí? Mi hermano está muerto ahí, sus dos niños. ¿Cómo se llama él? Freddy Laverría. ¿Y los dos niños? Alice Laverría y Fred Laverría. ¿De qué edad? La niña 14, el niño tiene que tener como 7, 8. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahora? Él me puso un mensaje a las 8.50 que a mi hermano que venga a socorrer, él estaba en un sitio quedado. Cuando yo vine lo encontré así. ¿Quiere decir que...? Él se trajo a los niños el 25, porque él estaba separado de la mujer, que la mujer se buscó otro, y ella se lo prestó el 25 para que se lo lleve hoy, y ya iba de camino a llevárselo. ¿Entonces se quitó la vida y le quitó la vida? Se quitó la vida y se la quitó a ellos, los dos. Porque él me decía que él tenía lo del planeado, pero yo realmente pensaba que era que él la iba a quitar del medio a ella. Y lo que hizo fue que se la quitó a él y a sus dos niños. ¿Cuál es el nombre tuyo? Llaneo Laverría. ¿Tú eres hermana de él? ¿Dónde vivían ellos? Él estaba en la capital trabajando y tenía como dos meses que dejó el trabajo. En los comedulces vive mi mamá. ¿La mujer está en donde? ¿La que era de él? En Villa Duarte, en la capital. ¿Se casó con otro? No, no se casó con otro. Ella lo llevó a la fiscalía y ella le confesó a la fiscalía que tenía otro, aún estando casada con papel y con él. ¿Qué edad tiene él? Él. 42. Qué edad, ¿no? eties. Toda la manera de definirió. No, no. Toda la manera de definirió. does team. Todos. Toda la manera de definirió. La educación. Toda la manera de definirió. Toda la manera de definirió, La sea. Más alto que debWE.